Mi nombre es Gabriela Chávez, soy periodista y quiero contarles de una realidad que vivimos en Costa Rica. Cuando estaba pequeñito, cuando empecé a caminar, que me empezaba a caer, me llevaron a los doctores, me dieron que era pie plano. Hasta ese entonces, me pedían pie plano hasta los tres años. Me mandaron plantillas, de igual forma me empezaba a caer, me seguía caer. Sí, ha sido bastante difícil, porque bueno, a diferencia de otros compañeros, yo nunca he tenido, como en la familia, alguien que me fuera a decir, digamos, que yo iba a padecer esta enfermedad. Yo soy un caso único en lo que es mi familia por ambos lados. Entonces, para mí fue una sorpresa, porque yo tenía otro rol completamente de trabajo. Nosotros trabajamos en la zona del Pacífico, específicamente en Jacob. Era un trabajo un poco más físico, de construcción, exactamente era eso. Entonces, para mí fue muy difícil, porque voy a empezar a perder un poco de las facultades, de caminar y de alzar objetos, que me llevó a mí hasta a descubrir que yo estaba padeciendo del CMT de Jacob, ¿verdad? Sí, lo vuelven a ver a uno como extraño, pero la verdad es que uno se acostumbra a todo. Uno sale adelante y trata de hacer todo como uno puede, de la manera que uno puede. Si te tengo que preguntar qué ha sido lo más difícil, ¿qué me puedes contestar? Definitivamente en mi caso, el equilibrio me mata. Totalmente, no tener equilibrio para mí ha sido muy complicado. Bueno, para nosotros fue un poco duro, a pesar de que ella es la primera, primer miembro de la familia que padece Charcot Maritour. Ha sido muy duro asimilarlo, aceptarlo. Ella lo ha podido sobrellevar poco a poco, pero ella piensa en el futuro. Ella dice, ¿cómo voy a ser yo para ir a la universidad? ¿Cómo voy a ser yo para estudiar? Ella se pregunta todo eso. Usted acaba de conocer lo que se siente vivir con la enfermedad del Charcot. Un mal genético que está presente en Costa Rica. Aún más, el 6% de la población de palmares de la provincia de Alajuela es portadora de este mal. ¿Pero qué es el Charcot? La enfermedad consiste en un problema para transmitir la señal nerviosa a las piernas o los brazos. Lo cual ocasiona que los músculos se debiliten y los pacientes tengan caídas, accidentes y también pierdan la fuerza para realizar diferentes tareas. Aunque claramente lo duro del diagnóstico de esta enfermedad es que no tiene cura, sí existe una esperanza. Hay un punto que es importante enfatizar y es el hecho de que las células madre han demostrado ser efectivas en muchas enfermedades ya. Las células madre adultas de médula ósea son capaces de, por ejemplo, regenerar tejido cardíaco, posinfarto. Han sido útiles en diversas enfermedades. Entonces, no es algo como que vayamos a probar por primera vez. Lo iríamos a probar por primera vez en la enfermedad de Charcot, Marito, con nuestros pacientes costarricenses. Pero no es algo que sea algo totalmente descabellado o una idea que sea absolutamente original. Las células madre adultas se utilizan muchísimo para terapias, pero nunca se han utilizado de la manera que nosotros lo estamos proponiendo para los pacientes con enfermedad de Charcot, Marito. La terapia se va a desarrollar con células madre adultas. Esto quiere decir, y es bueno aclararlo, que no se planea destruir embriones, no se planea utilizar ningún embrión. Esto es muy importante para las personas que estén interesadas en colaborar en este ensayo clínico. No tiene los inconvenientes éticos que tiene el uso de las células madre embrionarias. Son células madre adultas. En el Hospital Hotel en la Católica se encuentra la sede de la Fundación Charcot. Doña Iliana, su fundadora, es paciente de la enfermedad. Conoce a cabalidad su realidad y sus necesidades. Esto empezó hace 15 años. Nace la idea a raíz de un estudio genético que se realizó, donde se estudiaron casos de familias costarricenses. El doctor Alejandro Leal va a Alemania, cuatro años, a estudiar estas muestras de sangre de estas familias. Viene con el hallazgo de encontrar el gen que afecta a las familias costarricenses. Bueno, yo participé en ese estudio y hace 15 años me di cuenta que la enfermedad que yo estaba empezando a presentar era una enfermedad genética, que es una enfermedad que es lenta en su proceso, pero que es progresiva y es degenerativa. También me di cuenta que no es una enfermedad terminal. Entonces, ahí surgieron muchas inquietudes en mí. Pensar, bueno, si esta enfermedad no es terminal y mi expectativa de vida es igual a la de cualquier otra persona, bueno, entonces hay que hacer algo para poder tener una mejor calidad de vida. Quiena tiene 18 años y muchas ganas de ser programador de página web. César con 28 está lleno de planes para el futuro. Don César sabe que tiene que luchar por su familia, pero tiene una gran razón para seguir adelante. El gran amor por su hija. Ashley con 11 años y Maylin con 6 inician su vida y ya están luchando contra el mal de Charcot. Nosotros podríamos empezar casi de inmediato, muy rápidamente, verdad, porque ya tenemos localizados una gran cantidad de pacientes. Costa Rica la hemos recorrido de frontera a frontera y de costa a costa y tenemos identificados cientos de pacientes con la enfermedad. Por razones logísticas, Panamá es un país que se presenta con facilidad, digamos, tiene un sistema que no es muy engorroso de inscripción de los ensayos clínicos. Someteríamos nosotros, lógicamente, a consideración de las autoridades panameñas el proyecto y si es aprobado, entonces estaríamos en capacidad de iniciar el ensayo clínico allá. La idea es que un grupo de pacientes costarricenses viajen a Panamá a participar del estudio. Para esta esperanza se necesita recaudar por lo menos 32 millones de colones. El estudio clínico no se puede realizar en Costa Rica porque la ley de investigación biomédica se encuentra todavía en discusión en la asamblea legislativa. Estos costarricenses tienen derecho a mejorar su calidad de vida. La esperanza está en Panamá. Por eso es que la Fundación Charcot pide su ayuda. La Fundación Charcot pide su ayuda.